Muy buenas tardes a todos. Por el contrario, yo agradezco la oportunidad que me dan de participar en estos seminarios. Y pues espero poder contribuir un poco con la experiencia que yo tengo relacionada con la espectrometría de rayos X para que pueda haber un, digamos, mejores aplicaciones, mejor utilización de estas técnicas en particular en el campo de la microscopía o relacionado con la microscopía electrónica. Bien, lo primero que se me ocurrió bueno era preguntar por qué hablar de la espectrometría de rayos X. La espectrometría de rayos X es frecuentemente una técnica que está asociada a varias otras técnicas porque nos encontramos a la hora de hacer estudios tanto científicos como tecnológicos, de tener una mayor información y de ser posible tener esta información simultáneamente con la aplicación de otras técnicas. Específicamente las espectrometrías de rayos X nos dan resultados acerca de la composición elemental de la muestra que estamos estudiando. Tienen diferentes ventajas, entre ellas que son multielementales, es decir, nos dan información sobre muchas técnicas analíticas, perdón, sobre muchos elementos al mismo tiempo. Son en general rápidas y son muy sensibles. Es decir, podemos frecuentemente encontrar elementos que están presentes en muy bajas concentraciones dentro de una muestra. Otra de las ventajas que tienen es que en muchas ocasiones son técnicas que no son destructivas. Es decir, después de hacer un análisis con estos métodos, podemos llevarlos a otro equipo para hacer otro tipo de estudios. Y recientemente se ha visto que los sistemas de alta resolución, de espectrometría de rayos X de alta resolución, pueden proporcionar información acerca del estado químico de los elementos. No solamente este análisis elemental, es decir, que nos dice cuánto tiene una muestra de este o tal elemento, sino que además nos puede decir, lo vamos a ver un poco más adelante, cómo está presente, qué tipo de compuestos están formando este elemento en la muestra que estamos estudiando. Bueno, ya enfocándome un poquito más acerca de la plática, el contenido de ella es que primero les voy a hablar acerca de los principios físicos involucrados en la emisión de los rayos X característicos, relacionando, hablando también con las fuentes primarias de radiación, los sistemas de detección de los rayos X y algunos de los detalles finos de la espectrometría de rayos X que muy frecuentemente no se toman en cuenta por diversas complicaciones que vamos a ver y unos comentarios finales. Bueno.